No me vengas con el cuento de que tú eres señorita, hasta los refrescos están llegando sin tapitas, mami te lo niegas que eso, no hace nada, tú pides una cerveza y te la entregan de esta paja. Está bueno el café, ¿quién fue que lo hizo? Le echaron algo al café después. Bueno, oye hermano, te veo fajado, trabajando, compañía nueva, compañía nueva, estilo nuevo, más bonito, como mamá, como un flomado, un recargado, contacto red, colores internacionales. Y Bombón Promosi. Oye que, oye, que trío más psicópatas, canita, record, con production y contacto red, yo digo promosi, él me dice, no, production. Veo a Milton Lora también por ahí. Sí, Milton Lora está trabajando, todo un equipo de trabajo, Lora es de la familia. Ah, no, pues eso está bien, hermano. Cuéntame los proyectos, cuéntame, Gavarotti. Perdón, los proyectos nuevos. Mira, ahora mismo, estoy llevando un proyecto totalmente diferente, porque la música de hoy en día ya han variado mucho, ahora cualquier persona que cante, que brinque y haga cualquier disparate ya está pegado. Está tocando, está tocando. Está tocando. Pegado, no. Espérense. Ey, esto increíble, espérense, no, esto hay entrevistas. Tú, pero tú tienes ya, tú tienes ya es igual que yo, a mí nadie me llama, a mí nadie me dé barato en el vivo. Muy bien. Paba, eh, pegado, no, tocando, porque aquí ahora contratan ya al que tiene un tema sonando. Sí, no, esto está loco. Entonces, esto se jodió. Ay, mi padre. Sí, no, cada día me aparece más y ya tú sabes, esto es una plaga. Ahora los que tienen talento han desaparecido y es un problema totalmente grave. Si entes tú, Gavarotti, que eres mucho artista sin talento pegado, claro. Eso es el público. ¿Me has dado nombre de eso? No, yo no tengo que dar nombre, pero tampoco un amigo. ¿Me has dado nombre? Ellos mismos se conocen, pero no, lo que pasa es, mira, yo estoy tratando de hacer un nuevo estilo y un nuevo formato, porque quizá el público está exigiendo algo ya más extremo o algo más diferente a lo que se ve en la calle, ¿me entiendes? Entonces, yo estoy armando un grupo. ¿Sientes que ya tu estilo no es suficiente? Que estás buscando otro. No, no, no. La gente se cansó de tu estilo. No es que se cansó de tu estilo, sino que la gente todavía está desorganizada y necesita ubicarlo donde hay que ubicarlo, pero no es el estilo, porque tú sabes que uno siempre trabaja y hace la cosa bien, y donde quiera que yo suba la tarima, no hay una gente que no se quede con la boca abierta conmigo. No, yo he tenido que, después de que estaba abajo de la tarima, viviendo donde estaba, volvente a subir yo, yo, yo. No, pero así mismo pasa eso. Pabas, sube, que te quieren la gente de Santiago. No, hey, y espérate, hay algo que, eso tú deberías mencionar. Lo estábamos en un cumpleaños, y era con los adolescentes, y eso, o sea, agarran la gente de las homeras, y me dijeron, no, digo, señores, yo no traje a Bavarote dos calles, yo lo traje para acá, como invitado. Como fue mi cumpleaños, tuve que cantar. Y, Bavarote, estando ahí sentado, la dueña de la fiesta me dijo, ¿cuánto es? ¿Eh? Sí, no, porque ya saben, conocen el show, es dólares, es que, oye, que subió a Bavarote a tarima, es un bobo, después que lo subí, me agarró esa gente otra vez con Bavarote. Lo que pasa es que yo no puedo, oye, el artista que me subía a mí a una tarima se jodió. No, es que, es el único, el único del bolsero que canta bachata, reggaeton, canta balada. Si no, pregúntale a alguien del Inversible, aquí, ¿verdad? A alguien del Inversible. ¿Qué le pasa a él? Él cometió el error de subirme, ya tú sabes, yo cogí la banda para mí, y bachata viene, y bachata va, y la gente, me voy, no. Te vi con otro bachatero también, yo te vi el día pasado también como con otro bachatero, un video que subiste ahí. No, ya sé, este muchacho, los bachateros nada más tienen que ver, me dijo, Bavarote, sube. Pues, ya yo estoy dejando el día a la fiesta. Te vi con sujeto también en una chelcha ahí. Sí, sujeto mi hermano, viene un tema con él también, te voy preparando espacita, vainita. Está para el mambo el hombre, llévate de mí. Me están, me están hinchichando el mambo. Está para el mambo. Me están hinchichando el mambo. Va a haber problemas si entras. Y me están hinchichando. Atención, mamberos dominicanos. Bavarote, ¿y tú sientes? Escuchen, mamberos dominicanos, si dejaron que Bavarote entre al mambo hay problema. Bavarote, ¿y tú sientes que? Es Bavarote, ¿sientes que tú puedes revivir el mambo? Porque ya los mismos mamberos se están alejando del mambo. Y tú, entrar al mambo tú ahora, ¿sientes que tú lo vas a revivir? Mira qué pasa, no revivir, yo puedo explotar el mambo de una manera distinta, diferente, porque yo tengo la cualidad. Uno color, uno colorcito, uno color. Claro, imagínate de que yo con la voz que tengo cantando mambo. Mi imagen, nada más yo hice un ensayito con la DEMA, que fue en vivo, cogió 100 y pico. La gente. ¡Eh, dale! No, y el videíte, yo sé que subiste, está bueno. Sí. El de ayer, 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 con el piano. Sí. Dale a ese tema. Mambero dominicano, se jodieron. Se jodieron. No, si me meto, si me meto. Pues yo todavía estoy frustrado conmigo. No, 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 todo para allá. Ya yo lo vi. Me están sacando. Te vi cantando el tema, ya tú tienes la cabeza en eso. Yo te vi con el piano y yo te vi en mambo ahí. No, porque yo soy un artista melódico. A mí me gusta mucho la melodía. Usted sabe como cuando ya usted ve una vaina así en la puerta de la casa. Así ya usted está metido en el mambo. Usted va a coger, ya usted le cogió el piso. Oye, oíste, Renan Klein. Hay una vaina. Un hombre con visión ya él te vio. Hay una vaina, yo sé lo que te dije. Si te metiste, hay problema. Porque tú tienes todo el engranaje de los tiempos de ahora. Yo lo que voy a hacer como Don Miguelo. Un DJ y una banda atrás. Canto de embo. Quieren bachata. Quieren balada. Quieren salsa. Quieren mambo. Entonces se llamará Bavarotti en todos los tiempos. Bavarotti en todos los formatos. Sí, porque así le decían al Dorito. Al Dorito le decían así, el Dorito en todos los tiempos. Ya, les vuelo también. Estuve con él, aquí sale español. Una gran persona. Sí, maestro. Me sentí contento cuando me tiré una foto. Gire internacional, Bavarotti. ¿Te tiraste una foto con él? Yo te la tiré. Bueno, fui yo que me la tiré. ¿Cómo se dice eso en chino? Fui yo que te la tiré. ¿Cómo se dice eso en chino? Jan Chin Chanao. Jan Chin Chanao. ¿Pues este? No, el chino está bien. Este chino está bien. ¿Tú crees que cotorra? Que andamos con Chao Lin, hermano de Milton Lin. ¿De quién? Hermano de Milton Lin. Chao Lin. Sí. Porque Bruce Lin es pana de Ajonjo Lin. Y el tío de ese se llama Lin. Primo de Brocoli. Brocoli. Dame el par de código chino. ¿Tú conoces al limón chupado? ¿Tú conoces al limón chupado? Bueno, entonces... Estamos concentrados en el freno. Vamos, vamos, vamos. Vamos a lo de nosotros. Vamos a lo de nosotros. Entonces el chino canta. Tenemos un proyecto, Bavarotti y yo, que va a salir en estos días. Se llama Canquinha. ¿El chino? No, no. El dominicano. El dominicano. El dominicano. El dominicano. Mambo o denbow. Mambo o denbow. No tiene un verso. Es una dinámica. Es una dinámica. Porque la idea surgió porque a un pana del género, a la mujer de un pana se le está dando canquinha. Entonces, coño, es que hay que abrirle los ojos al pana, pero no. ¿Tú sabes que uno no lo puede decir? Y que loco, porque se llenan de odio y no creen, ¿me entiendes? Entonces, se nos tiramos un disco, que le están dando canquinha a la mujer, a ver si él coge el flow o el código, para que abra los ojos. Porque nadie te abre los ojos a ti, tú abres los ojos por tú mismo, tú no abres los ojos por nadie. Por eso, cada vez que yo llego a la casa, tiro una piedrecita ahí sí, para que el tipo salga. Por si acaso. Por si acaso, entonces, la dinámica del tema, canquinha, viene, se va a dar un chín. ¿Le dame un chín? Dale. Oye, estamos en vivo, ahorita cosa en el flow, por eso está registrado. No, 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 está bien. Vamos a darle, que eso está registrado, que el que lo coja tiene problemas. Dice, Bavarotti, dime tú qué es lo que vamos a hacer. Yo no sé, Chino Blas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escúchame con atención, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a trancarnos en la villa con dos mami como es. Y le vamos a dar canquinha, y le vamos a dar canquinha, y le vamos a dar canquinha. ¡Hasta que se nos agrate! Y ahí se va a la barra. Esa cámara es mía, esa es la mía, esa es la mía. Todas son tus mías. Tú la puedes usar, pero es del programa. No, porque me la llevo, que me la llevo. Señores, ¿qué problema con el chino? Bavarotti, los parís, dime. Ey, ey, ¿cómo llamas ese filtro? No, tranquilo, ese filtro es mío. Vea, ¿por qué tuvieron un filtro bonito y yo no? No, porque mi mamá... Bavarotti, los parís, vamos arriba. Ya estuve en Santiago, están todos ahí en mi perfil. No, tú querías mudarte para el Cibá. No, me quieren... Tú y el fecho, tú y el fecho están igualitos. El dueño de Chinlao me dijo a mí, tomo un millón, cántame dos baladas más. Cuando yo bajé, ahí mismo. No sé si estaba bojan, ha hecho tu salto. Cuando yo canté, eso fue el final, ya estaba rojo. Y esto me voy, no, un millón, cántame dos baladas más. Lo malo es que cuando yo me iba devolviendo, ahí mismo se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Y no te ganaste el millón. Coño, ya estaba yo bien ahora mismo. ¿Bavarotti? ¿Qué es Santiago? No, el sábado estamos en los guaricanos, ustedes saben. Encendido. La gente de los guaricanos. Sí, después de ahí yo no voy a hacer más. ¿Bavarotti y featuring nuevo así? ¿Cómo así? Sí, porque la compañía ahora no va a guardar. Entonces, porque hay un proyecto, sí, ya. Hay un proyecto demasiado fuerte conmigo. Lo que pasa es el... ¿Baire internacional? Exactamente, exactamente, hay una proyección, hay una proyección. Por eso es que yo busco el abarotti como que el flow, la pinta y lo baila está cambiando. No, yo no tengo nada para lo que viene. El maquillaje es diferente, el filtro es diferente. Yo no tengo nada para las bendiciones que vienen, pero hay un equipo de trabajo que está analizando mi forma de música, está analizando mi forma, porque va a ser un cambio totalmente fuera de serie. Ya esta va a ser mi íntima fiesta. O de la compañía, porque ahora voy a trabajar internacionalmente. Y si necesito dinero, yo me lo pago. Normal. ¿Cómo? Copiate. Eso está muy bien. Deñegate. Hay que cuidar el... No, porque es que cuando uno mantenga a ver el tenis techo hay que cuidar la inversión, así que se trabaja. El búfalo, los grinis míos personales, los tigres míos de mandona. Bavarotti es... ¿Cuál es un artista pegado así? ¿Cuál es tan por ahí? Tenía uno con Búlin, pero estoy esperando que Búlin decida para que lo... para soltarlo. Estamos esperando que Búlin diga. ¿Cómo así que decida? Claro, pues ya está hecho. ¿Y por qué Búlin no lo suelta? Porque... ¿Me confirma usted lo que dicen algunos amigos que el compadre tiene aceite? No sé. Que hay una grasita, hay una grasita. No sé lo que está pasando. ¿Qué es lo que le pasa al compadre? Lo que pasa es que no es fácil que va con Bavarotti. No es fácil, es un bobo. Es un bobo. Es que ahí combinar voces contra voces. Hay lío. Subir y bajar a la derrubante. Hay, saco de bobo. Pero nada, yo voy a trabajar bien con Dios mediante. Ahora con mi mente más positiva. Con una meta y un proyecto que cuando salga, van a tener que decir, sí, un papá. Así me gustó. No, nosotros. Yo me siento bien, hermano. Pues estoy viendo que está trabajando. Se está trabajando como es ahora. Pero a lo del tema de Mambo, dale a eso. Ellos decidirán en qué me quieren meter. Porque yo sé que están guardando todo. Formando la banda. Sí, están guardando todo. Ah, pues por ahí viene la cosa. Ya tú sabes, cuando viene la cosa, cuando viene la cosa, como Dilladoni. Bavarotti. ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? ¡Bavarotti! DJ Flanco Cana, el amigo personal. Los tigres tan activos, la gente. ¿Qué es lo que? Bueno, ya sabes, por los doblicanos, no hay party con Bavarotti siempre. No, ¿para qué? No hay amargue. Yo voy a estar en familia y gozando con mis hijas. ¿De quién es la decisión de hacer la última fiesta? ¿El equipo de trabajo o tuya? El equipo de trabajo. Quieren llevar un formato porque quieren... O sea, tú sabes que para tú salir a la calle, tú necesitas preparación, necesitas personal, necesitas un equipo de trabajo de imagen. Hay muchas cosas que hay que cuidar, lo que es en la música. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito tranquilizarme, estar tranquilo. Y saber tener una meta, saber para dónde voy. ¿Me entiendes? Para eso son el equipo de trabajo. Para decirte cómo tú te tienes que manejar, cómo que tú te tienes que comportar, dónde tú tienes que pisar, dónde tú tienes que ir. ¿Me entiendes? Eso es lo que van a hacer conmigo. Una preparación profesionalmente. O sea, perdón que te interrumpa. Lo que va a pasar es que no es que nos vamos a guardar, porque vamos a seguir trabajando. Lo que pasa es... No, porque música va a suelta, me era peor que énfasis. Por pila. Muy fácilmente. Eso es lo que yo tiré a la semana, yo lo voy a tirar el diario. Es lo que digo es que la... Tenemos productos para tirarlos diarios de aquí a diciembre que viene. Real. Porque lo que va a... Hay una proyección, hay una visión. No de guardarlo en gavetano, sino de seguir trabajando para hacer boom. Lo que no se toca a Pari. Entonces, venimos y arropamos. Que la gente tenga hambre de verlo. Mira qué pasa aquí en República Dominicana. Aquí en República Dominicana no le dan el valor que el artista merece, ¿me entiendes? Entonces, los dueños de discoteca y los dueños de fiestas quieren abusar del artista, aún no dándole un trabajo con calidad, un trabajo con buen sentido, buena música. No quieren valorar al artista. Entonces, ¿qué pasa? Es mejor trabajar organizadamente y tú cobrar lo que vale el artista. Y no hace 20.000 paris y te explota la garganta y no te lleva nada para tu casa. Pabalos, lamentablemente, para nadie es un secreto que tú en este país has sido un artista que ha tenido una pegada excelente, tuviste en tus mejores tiempos, pero que ahora está en una parte baja. En este que estás pasando, en tu carrera artística, ¿le has tirado a algún colega del género y te ha cerrado la puerta, te pone un perro que aquello? Papá, yo tengo casi siete años en la música. Tuve una pegada totalmente fuera de serie. No es un artista que ha hecho más tarima que yo en mi pegada. Y tú puedes analizar. Oye, no estoy pegada y no ha grabado con ninguno de los colegas. Eso es algo que... Todo el mundo me dice, ¿por qué tú no has grabado con ninguno de esos colegas? Yo siempre estuve abierto. Y sin embargo, yo he hablado con los colegas y le ha dicho, pero tienen un sistema que de que ellos son ellos y no quieren que otro suba. ¿Me entiendes? Y el sol sale para todo, pero con Dios delante, vuelve arriba y se van a joder de hoy. Yo, en cuanto a lo que dice DJ Profeta, yo no lo veo así. Yo para mí, porque para mí sonadas, como están sonando muchos urbanos ahora, es que haciendo temas para hacerlo viral en redes, para mí eso no... Haciendo sonido. Haciendo sonido, sí. Para mí eso no es trabajar un artista. Para mí, para mí, lo que yo conozco de tu carrera y de años y amistad, te da en tu momento ahora mismo. Porque está trabajando. Ahorita estaba la piria aquí y yo lo conozco a ese muchacho como desde el 2009 y sé lo que ha pasado. Y le dije que, algo que no se lo digo a cualquiera, porque lo que tú vas a hacer ahora es un truco que no lo hace cualquier artista. El artista tiende a cuando pega, o sea, suena un tema por la bulla del tema de una vez se mandan a tocar par y lo explotan. Y ya le sacaron el jugo y le agavetaron. Y ya le sacaron. La piria explotó y con la pegada del tema, o sea, la sonada del tema, él lo que agarró fue, salió para la calle a trabajar su producto en vez de meterse a los clubes a tocar. Y ahora está viendo los resultados. Pero ahora también reciente lo firma Nueva York. Entonces, eso que tú vas a hacer ahora es lo mejor. que te vayas corriendo a tocar par de par y así como él dice que los dueños de clubes no respetan ni valoran los artistas. ahora tú vas a hacer el verdadero trabajo. Para mí, este es tu momento. Ahora es que Bavarotti inicia. Ya, porque en esto se está trabajando con hambre. ¿Me entiendes? Ya esto se está trabajando con organización, con una manera de trabajo diferente. Porque lo que pasa es todo el mundo dice ¿qué tema tú tienes pegado? Pero cuando estoy en el escenario está full y la gente cantando. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Porque hay muchos que están pegados y no hacen lo que yo hago en tarima. Y que no hay pegados. Y el público se queda igualito. Cuando yo sigo en tarima la gente conoce qué es lo que es con Bavarotti. Tú lo dijiste ahorita. No son artistas. Son jóvenes que están sonando por lo viral, por las redes sociales, porque no son artistas de decirte, tengo una producción que tengo otra piedra atrás que le voy a meter una vaina que tengo. Soy de rompe tarima, soy un peñazoazo, un pochi familia, un don viguelo. Son cositas así de momento que se desaparecen. Hermano, si usted se fija, desde el 2005, hermano, el tema del lápiz que fue el que uno de los que más robó Viste de Shang, antiguo. Que fue el de la vaina de los barrios, una vaina que hizo el lápiz que se rompió muchísimo. El regreso, el regreso, el regreso. ¿Dónde él mencionó a todos los barrios? 2003, 2004, algo así. ¿Dónde él mencionó a todos los barrios? Con el lápiz no, ¿qué sí o qué? Ah, ¿quiénes sonar con el lápiz y la tiraron por el carro? De ahí para acá, ¿cuántos talentos han salido? Muchísimo. Muchísimo. ¿Y dónde están? Pues han aparecido. Entonces, el trabajo es mantenerse, seguir trabajando, no salir corriendo a tocar el party. Si tú te fijas, está sonando a todo el mundo ahora mismo, sonando a todo el mundo, ¿quiénes están tocando? Tres personas, yo te lo digo. Braulio, Rochi y Don Miguelo. ¿Esos son los que contratan? No, 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 pero te digo. No, 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 cuando estás bien, tú estás tocando Pueblo. Pero los dueños, digo usted que entienden que ellos son, los de la mayoría de los chatoaúmicos. Sammy viene, les compra, vende baile a Rochi, Braulio también, a Braulio y el otro, y esos son los que van. Sí. Y no apoyan los talentos. Es así. Entonces después, te ven por ahí a Bavarotti, si tú rompes, qué sé yo qué, te voy a llevar, pero después, pero mira, Bavarotti quiere hacerte, ahí está firmó con una compañía internacional y si no son 10 mil dólares, no quiere tocar, si no son 20 mil dólares, está loco él, qué sé yo qué. Pero usted no lo apoyó, hermano. ¿Te entiendes? Entonces, ese es el sistema. Esa es la vuelta. Excelente que te faje a trabajar, mi hermano. Ahí va a romper por todos lados. Amén. Yo te lo he dicho todo el tiempo, porque aquí ya me lo han demostrado gente, te digo, yo he estado con Bavarotti compartiendo y tengo que subirlo a la tarima y me pagan mi contrato ahí en el cuarto y vivo. Los artistas, los artistas que son artistas reconocen mi trabajo, Alemán, es loco conmigo. Todas las revoluciones salseras dicen, pero muchachos, salte de Dembó. Me dicen, salte de Dembó. Pero lamentablemente, lo que la gente no entiende es que yo me pegué con Dembó. A mí me conocen con Dembó. Ahora, lo que yo voy a hacer... No, Nena, tú no te pegaste con Dembó. ¿Y con qué fue? Tú no te pegaste con la voz de Bavarotti. Con el talento de Bavarotti. Pero no siento Dembó. Bueno, yo tengo así una pregunta, escúchame. Después de ese tema, ¿cuántos temas tú has hecho? Mucho. Entonces, no me digas que tú te pegaste con el género. Suelta el tema de Mambo y verás. Todo el mundo me dice que suéltalo y verás. Eres tú, es que el personaje, el hombre que rompe la tarima eres tú. No hay más nadie que el de Bogot volviente de eso. Es Bavarotti, tú eres el hombre del talento, la humildad tuya que si... Pero hermano, yo mismo en una de las tarimas, Bárbaro, se sentó al lado de la tarima y me iba. Y no, y con un plato de carne de asa y una vaina y nos comimos un sordo de asa y sin una vaina. No, tranquilo. No, ¿cómo? Entonces, es el personaje, eres tú. ¿qué pasa? No fue con el de Bogot. Yo siempre he aprendido y eso yo lo he aprendido de mi familia. Nunca te creas más grande que otro. ¿Me entiendes? Cuando ya lo hagas, ahí mismo baja tu, tu forma de ser persona, tu grandeza, todo va en el suelo. O sea, que hasta la Biblia lo dice, engrandécete y ser humillado. Humíllate y ser engrandecido. Eso es pura familia entera, todo vive en Estados Unidos y cuando este hombre llegó ahí, dije, dos seguridades, no sé yo qué. Estaba el director de Corabo, estaba con cachique, ¿verdad? En una actividad privada y el director de Corabo y todo el mundo y que seguridad y que yo lo tranquilo. Yo no sé eso. ¿Me entiendes? Entonces, Bavarotti es el hombre del talento. Olvídate de Dembow. Ah, el Temi, tíralo. ¿Estás acordado de mí? Ya no hicieron, mi gente, dijeron que le lance Dembow. Carlos Soto quiere el Dembow, pero me consejo el mambo, sigue el Dembow, no te lleve de Carlos Soto y dice, oye, oye, no te lleve, güey. No te lleve. Él está claro, él sabe lo que yo le estoy diciendo. No, pero, tú lo vas a tirar. Oye, dama con el tema de, cuando usted le dé cuenta, es el Palomita. Mi hermano, que demasiado, ey, yo he tirado demasiado tema duro, entonces, mi hermano, la vaina tiene el nuevo. ¿Han conectado? Han llegado. Claro. No, no, escúchame, permiso, 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 escúchame. Que a ti te guste un tema y tú lo pongas no puedes poner música. Tú eres DJ. Y a ti te gusta el mambo y tú quieres llevar los pancados donde los mamberos están saliendo del mambo, mi hermano. Escúchame, escúchame. Que están así que hacen los mamberos. No, no, no. Dembow, están haciendo. Hermano. Omega. ¿A dónde? Tu gesto. ¿Qué están haciendo? A Omega lo invitan a un featuring. Eso es lo mismo, eso es lo mismo, mi hermano. No, no, está hablando nada, está hablando nada. Omega lo invitan a un featuring y él no hace un featuring. Pero nunca se ha salido de su mambo. Y te voy a decir la verdad, Omega es rapero. Rapero. Mucho antes de ser el mambo. Igual que sujeto. Igual que sujeto. Igual que Tito Swing. Todo. Y este muchacho, lo que era bachatero, Alajaza. Y bolerista en club allí en Nueva York. Y yo sé lo que te digo. Y mira quién Alajaza. Incluso Alajaza fue quien hizo todo, que hizo no, que sigue haciendo todos los arreglos y lo bajo, la percusión de Aventura y de Romeo, Alajaza. Porque si tú no lo sabías. Que eso lo coloco yo. Entonces, ¿qué te digo? Yo no soy mambero. No soy mambero. Ahora sí, sí, este que está aquí, este, como ha reconocido el talento de secreto, que si de Roche y de muchas artistas, de muchas artistas, así reconocimos el talento de Juskafri, que tú sabes que fui manager del por cinco años, de Juskafri salió sujeto y reconocí todo eso mambero y todo tiene nombre hoy. No es que yo soy mambero. Tira el mambo y verá los resultados. Voy a tirar el mambo. Él sabe por qué él te lo está diciendo. Sí, claro. Suelta el mambo, suéltalo, suéltalo. Suéltame con tu tema, maldito del mambo. Chacho, eso me va a ir a mi mambo. Dale palomita para que le diga otra música. Siéntate y busca palomita para que vea la película que soy. Por ahí se va. Ese tema, ese tema, tiene que serlo, tú estás loco, mi hermano. Tiene que serlo, tiene que serlo en feature y con un borico, tiene que ser. Ya tengo uno con World Time se llama. ¿Pero con ese tema? No, no, no. Ese tema, ese tema. Convidor y tú. Tiene los colores de los boricuas. Este matado. Yo te lo iba a decir la otra noche. No, tiene un color como vallenato. Sí, pero lo que pasa es que conecta con el ritmo de esos tigres. Ya. De ellos. Daddy Yankee, Don Omar, con un Don Omar ese tema rompe. De una vez. Yo quería un Carlos Vives. Okay. Babarotti, lo contato. Vamos arriba. Canita Reco, ustedes saben, está en mi Instagram, todo mi perfil de mi Instagram. Canita Reco, contacto, contacto récords. Bonbon promoción. Productions. Bonbon production. Y nada. Mensaje para la juventud. Chino, vamos a ver un mensaje del chino primero para la juventud. El chino primero En chino, dímele un mensaje a la juventud ahí. Se lo voy a decir en chino y después se lo voy a traducir al español. Dale. Dale. Voy, voy, voy con el mensaje. Para los jóvenes, para los jóvenes. Nada más para los jóvenes. Y para los viejos también. Los jóvenes sigan dando tetejos. Güey, me pusiste de la puerta. Los jóvenes sigan dando teteos durísimos en la calle. Sigan consumiendo los discos de uno que están buenos. Estudien porque hay que estudiar obligados. Tú ves que los tigres dicen. Dicen, no, pero para ser embossero no hay que estudiar. Ajá, pero cuando van a una televisión no saben hablar. Pasan vergüenza. Entonces vamos educando. Los jóvenes vamos educando. Vamos educando. Aprendan. Cuando aprendan a hablar y a expresarse en la emisora y en los canales de televisión. Cuícame eso. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos. Un mensaje, un mensaje. Nada, mi gente. Luchen por sus sueños. Porque no es soñando. Porque la gente piensa que luchen por el sueño. Y se van a contar. No. Luchen por su sueño. Es decir, que trabajen. Que tú el que trabaja. Tú el que siembra cosecha. Si usted quiere ser ingeniero y usted no estudia, nunca va a ser ingeniero. Si usted quiere ser artista y no hace el trabajo, no hace la diligencia. No va a ser artista. Eso es lo más claro que está. Más claro que es la buena verdad. Así que si usted quiere algo, sigue ese sueño. No importa lo que la otra gente diga. No importa cuánta fruta te ponga. Hágase trabajo y dele para allá. Que en el mañana usted va a saber qué es lo que es. Amén. Para que viva de eso. La palabra del Babarotti. Atención, país, República Dominicana. Ahí estuvo el hombre de las mil voces. Baladita. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Babarotti! Bueno, será hasta el lunes. Muchas gracias, Babarotti. Saludos al limón chupado. ¿A qué? Al limón chupado. Yo tengo dos primos árabes.